Salvo que queramos vivir en mundos distintos, no se puede comparar un presupuesto del 2016 para todo el año con un presupuesto cuyo vigor, cuya vigencia va a ser seis meses. Por lo tanto, es imposible comparar cifras si tratamos de un presupuesto que va a durar seis meses a un presupuesto que dura todo el año. Pronto estaremos ya con la elaboración de otros presupuestos y lo más importante es que desde luego mantenemos el nivel de inversión en la provincia donde más se va a invertir y lógicamente también damos un impulso importante a infraestructuras fundamentales de la provincia en el tiempo que va a dar para ejecutarla.